Gracias. 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 la es www.feyyaz.com es y 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 unido es unido unido y y y y y y ¿Qué es lo que se ha dicho? en la en 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 amor me don't even oh oh and I'm a high oh thank me oh southeast amabu masama la idea pierna a gotta a baby killer in there me make a move on y y y y y ¿Qué es lo que se dice? La importancia de su Preparedes. ¿Estás necesito a la mente? ¡Ve usted! Ahora estamos con la pregunta más bendiga. Es decir, cuando tenemos que presentar tu métro, ¿qué es? como uno de los días, eso está pensado que la persona muestra. Así es. ¿Qué pasa? Se hacía así un poco más. Si fuera tu ayera, lo que ahora la tiene. la ¿Vale? ¿Sea, Panthi, ¿verdad? ¿Sea, Panthi, ¿verdad? ¿Sea, Panthi? ¿Sea, Panthi? ¿Sea, Panthi, 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 Panthi en realidad eso es muy bueno por lo que me hagan no me hema maliwa y va a ser pinto a tema que me voy a meter de la montaña y de a la luna y 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 a la y ya y y y y y y y y y por eso por eso en la ciencia en la ciencia en la ciencia en la ciencia 2 y El para el Espíritu de los Pujos y los límites de las siguientes. Amén Ese trata de vernos las 5 a 17, las 6, las 2, la 1, las 5, la 1, las 5, la 2, las 5. y da aterriwa aobinu kiafira de kattirma anderem a e da sassi arile si mek de kariu aobinu de kattirma si e uttere nekiede desi e la miki tunaliu a vindu de kattirma tunsi a hataliwa tina uttere nekiede hasi the a harilese in hathaganda pulvang aata da a da a en calidad de la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah oh they get is ten and only see now it's there a nice ten look yeah is not me seeing you know my dad namaste I'm gonna eat here and they came three young me how they are in it la vida ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias. 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 Miranlle. Gracias. ¿Eh? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué tal lo hace? ¿ Thirty? ¿Qué tal, brother? ¿Por qué? ¿innoc Phew a dream? en el en la gente en ese en ese si tiene en el 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 una si a tener un papel y aquí en la cara de la vida de la cara 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 Amatakagaran de pahyama gana kumeyi dee tiendu. Deng paswarya khayati hai, dihen liyanyi api bindu akiya kitu rudera, tuna kitu. Paswarya khata, chakra padan lehsi, tispa hai, me tunai tisata hai, tispa hai, tisayai, tisata hai, tisata hai, me ten daanikia tisata. O nna dheeng api me ekto kome ekkitukuraga, hatharai, bindu aai, aattai tuna ye koda heenneke ekkak kitu ruwe, tuna ye kai kiya da hatharai, hara daas ekasiyya hatharai. Methenita waala dhaa ganna utare, hara daas ekasiyya hatharai, o nna utare yagaran naadhi. Ehterida, etta kota meilnamen e vidhiya da kutala kuru duunno, wala dao na saankhyaa deka. Koyi saankhyaa deka duunno ar kutala dhunno karula, hatharai na puruwa. Iti ng api onno teint ehnnoe, tuli me kava te ghiya da, tening, tening, ohona ade kava te, ehe mokkaran dawee kuti, mhoma lasan na pili virete, siyella kutala agi karan na puruwa, kama diyenno. Pera naadhi, hatharai kand sikhaan lasan. Asenda dha gande. Hatharai kиваем hatharai hatharai kutala trafoasan, kama datant. Amina arakin. Hatharai kutala dhunno takala quo da ne! Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? no no es y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! y 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 que la verdad que la gente que la gente no tiene una vez que la gente no tiene un ah 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.